Hola, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal y por si no me conocen y son nuevos por aquí mi nombre es Jocelyn Alejandra y pues estoy contentísima de tenerlos aquí hoy en día porque hoy vamos a estar haciendo un review de una breast pump, una maquina para sacarte la leche es eléctrica, entonces pues les quería hacer este review porque ahorita que ando en la onda bueno no en la onda, pero en la práctica de estar sacándome la leche para dársela a mi bebé y hasta a mi hijo de dos años le ha tocado de mi leche porque gracias a Dios esta vez he estado produciendo un poquito más si quieren algún otro video sobre cómo he producido, cómo he logrado producir más leche con mi nueva hija déjenmelo saber en los comentarios y con mucho gusto se los hago entonces pues sí, vamos a hacer el review de esta pump, la tengo aquí la ordené de Amazon, entonces voy a estar haciendo el unboxing y pues vamos a ver qué tal yo la verdad ya ordené una, ordeno una para ver qué tal funcionaba porque en mi último embarazo con mi último hijo yo me compré las pompas las máquinas de sacarte leche, unas carísimas de 500 dólares y como no producí tanta leche no me fueron muy útiles entonces las vendí porque leí que si no las cargaba cada año que para el año ya no iban a servir entonces yo sabía que no iba a tener un hijo al año de dejar de usarlas entonces decidí venderlas y esta vez dije no quiero volver a hacer el daño a mi tarjeta de comprarme algo de 500 dólares que a lo mejor no me sirve entonces decidí comprarme estas en Amazon para ver si funcionaban muy bien o igual y la verdad que sí me ha estado funcionando muy bien y miren aquí está hasta les voy a decir algo parece un tube de una que he visto mucho en TikTok que se llama Mom Cozy esta se llama S12 y les voy a estar dejando la screenshot aquí y el link de la maquinita de Amazon aquí abajito para que si les interesa las puedan comprar pero bueno vamos a hacer el unboxing me voy a acercar un poquito más y así se ve enfoque así se ve si la abrimos viene con su estuche para traerla on the go porque pues es el propósito de estas que pues te las llevas contigo y no hay molestia solo te lo pones aquí en el brasier y todo listo entonces pues está eso viene con su cargador y el manual no se ve pero ahí está el manual aquí está viene con cinco bolsitas creo para guardar tu leche que pues me vienen de muy buen uso porque si estoy guardando bastantita leche al día como mi hija todavía come poquito come como ocho o diez días al día y come tres o cuatro onzas pues si estoy guardando demasiada leche entonces así se ven las bolsitas nombre día y tiempo a la hora a la que sacaste la leche entonces aquí dice cuántos mililitros va hasta doscientos mililitros que creo que son ocho onzas entonces pues si si le cabe bastantitas y son uno dos tres cuatro cinco seis seis bolsitas entonces pues muy buen uso que les voy a dar a estas bolsitas ya tengo seis más de la misma marca solo que no las he usado porque pues tengo de las que ya había comprado en la tienda pero que tal si en la noche también hacemos el review de estas bolsitas y también guardamos la leche que nos hemos sacado así nada más para también mostrar como de que tal calidad están estas bolsitas y bueno así venía la pompa voy a regresar esto la voy a abrir y así se ve si está un poquito más grande que de las que pues acostumbro como la otra que tenía pues si era un poquito más discreta porque iba dentro del bra entonces iba así y no se veía mucho salía como un poquito más y esta me imagino que si va a salir más pero nada incómodo y como quiera lo puedes usar muy prácticamente entonces pues si así es como debe de ir viene el motor y creo que viene cargado pueden escuchar eso está en el setting número uno y viene cargada al máximo y así se escucha no se escucha tanto este es el número cinco ya se escucha un poquitín más o sea no son tan discretas pero sacan la leche muy bien les quería decir al último pero si me han funcionado muy bien no la quiero quitar bueno la voy a tener que quitar porque la quiero lavar y como ya tengo la otra les digo ahorita les voy a enseñar como hacer la sembo esta la acabo de lavar porque la hice en la mañana todavía tengo el plastiquito aquí y bueno esta es la mía o sea la que ya tenía y esta es la que acabo de ordenar tengo dos entonces déjenme la voy a lavar y ahorita me las pongo para que vean como se verían las dos y bueno primero déjenme les enseño como va este rollo ok aquí tienes donde va la leche y aquí al ladito de hecho no se va a ver porque es plástico clear pero aquí te dice cuantas onzas llevas entonces te dice dos cuatro seis mantendría seis onzas que es muy bueno y la batería dura creo que como unas dos horas la he usado una hora porque como solo tenía una pompa me estaba poniendo 30 minutos en este lado y 30 minutos en este lado entonces una hora si las dura y la he usado dos veces entonces si me ha durado dos horas y no sé cuánto sea la máxima batería que dure aquí se las voy a poner cuando lea las instrucciones de la pompa entonces viene con esta cosita uy todavía tiene agüita vamos a armar esta pieza esta cosita va aquí make sure que si esté bien sellado porque es la que hace la succión esta cosita pues es la que ayuda a bajar la leche y aquí la vas a poner bien make sure que está bien puesta esto va puesto aquí pero aquí arriba pueden ver creo que si pueden ver tiene esto que va a ir alineado con esto que es la misma shape ahí se ve con esto esto tiene que ir alineado así entonces vas a asegurarte que lo pongas hacia arriba porque si no la vas a tener que quitar y si no está alineado bien pues no va a funcionar bien tu pompa entonces así está ya la pongo creo que ya me hice como experta en armarla y luego vas a asegurarte que este plastiquito pues esté bien amarradito todo alrededor porque si no se te va a salir la leche cuando te la estés acá entonces pues sí ahí está ya entonces ya está assembled esta es la que ya tenía y le pones el motor hacia arriba así arriba y ahí está uy le voy a bajar porque si me lo pongo así en la bubi uy no va a doler entonces así y quisiera enseñarles pero aquí está haciendo está succionando la cosita entonces ahorita me los debo poner las dos y vemos qué tal cuando me saca aquí tengo mi botecito donde cuento y guardo la leche entonces aquí vamos a estar contando cuánta leche me saca usualmente si hago pump a la hora que es me saco de 3 a 4 onzas de cada pecho entonces vamos a ver qué tal porque o sea estoy diciendo de 3 a 4 onzas con la pompa regular que uso que va en la pared estas como son de motorcito y de batería tienen menos power entonces pues sí vamos a ver qué tal déjenme las voy a lavar y ahorita regreso ya tengo las dos pompas armadas y lavadas entonces lo que voy a hacer es ponérmelas para enseñarles cuando te las pones tiene que estar bien alineado tu peso aquí para que te esté sacando bien la leche porque si no está bien alineado pues no te va a hacer succión bien y pues no va a fluir tu leche para dentro de la maquinita entonces tienes que estar al pendiente de que sí esté muy bien alineada también les quiero enseñar que tiene dos modos para sacar la leche tiene el modo que es de como masaje que te da así como succiones suavecitas y luego una rápida para hacerte el jalón para que salga más rápido tu leche entonces tiene esos dos modos y les estaba diciendo que la comparo mucho con la Mom Cozy nueva S12 porque la verdad tienen mucho parecido lo único que no tienen de parecido es que aquí no dice Mom Cozy y cuesta como 10 dólares más baratas que las Mom Cozy si no estoy equivocada es más creo que hasta cuestan menos déjenme decirles busco no quiero estar equivocada y dándoles la información incorrecta a ver esta se vende por la tienda de Amazon que se llama Joyful Life USA ahí dice abajito y cuesta 49.99 la de Mom Cozy cuesta 74.99 y también ahorita tienen 5 dólares de descuento entonces pues si están interesados después de ver este video corranle para usar sus 5 dólares de descuento a mi me salió un total de 48.70 por comprar una entonces ya comprando las dos ahí hagan las matemáticas o sea casi 50 dólares y en 100 dólares por las dos ha comparado de 500 dólares 300 dólares por una de más marca que la verdad me saca la misma leche entonces ahora sí vamos a acomodarlas para sacar la leche entonces pues yo traigo un bra que es para nursing para hacer breastfeeding para dar pecho que tiene uy no les quiero enseñar mucho que tiene esta cosita que se puede hacer detouch y puedes amarrar la pompa con esto entonces me las voy a poner para que ustedes vean como se ve chicas pues aquí ya tengo las dos maquinitas puestas de hecho las pueden ver porque mi blu está demasiado transparente pues así es el estilo de la blusa pero bueno aquí pueden ver que ya tengo las dos puestas me voy a acercar me voy a acercar para que puedan oír como se escuchan las tengo en el nivel número uno y ahorita ya después cuando ya me estén saliendo más leche pues ya las muevo un poquito más al último cuando ya está terminando de sacarme toda la leche nada más para asegurarme de que me sacó todita la leche que tenía porque pues si no te saca toda la leche eso le das a entender a tus pechos que no necesitas toda la leche que te está produciendo entonces yo personalmente prefiero sacarme toda la leche por eso uso 30 minutos en cada lado entonces pues ahora que ya tengo las dos usaré 30 minutos de un solo entonces pues si déjense acercó para que escuchen y se escuchan y así se ven de lado pues por el propósito del video me puse esta blusa para que pudieran ver las pompas adentro y de lado pero pues si traes una t-shirt regular no se nota mucho la verdad y lo que si se escucha pues es el sonido pero a quien le importa el sonidito ya ahorita que me saque la leche voy a regresar y decirles cuanta leche me sacó y les voy a enseñar entonces pues si nos vemos en unos 30 minutos cuando ya ya regresé con hasta diferente hairstyle pero miren les voy a enseñar esta la tenía en este pecho y esta la tenía en este pecho este pecho tenía un vlog duck 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 hace la semana pasada entonces esta boobie ya estaba produciendo menos leche cuando se te tapa una no se como se dice en español los voy a poner aquí cuando se te tapa pues tarda un poco en regresar a producir lo mismo que antes entonces usualmente como quiera esta es mi boobie que hace un poquito menos de leche pero miren en esta hice bastantita leche que es lo normal y en esta pues si me sale menos como les explico entonces les voy a enseñar como quitar ahora como van a poner su lechita acá y pues si ahorita vamos de salida entonces lo voy a poner en un bote grande para llevármelo y lo que van a hacer es quitar su motor y aquí donde les decía que tienen que hacer align es donde va a salir la lechita tienen que tener cuidado licuado iba a decir porque pues la pueden tirar muy lejos si no la ponen bien entonces lo que yo hago es ponerla así inclinada y luego ya la vacío ahorita les voy a mostrar cuantas cuantas fueron ajá ahí está saqué cinco uncitas de esta y vamos a ver de la otra entonces ahora esta que es la que tiene menos ah no tengo fuerza con la izquierda como pueden ver y ahora esta hice un poquito menos de tres onzas porque ahí en la última línea era el número ocho pero pues no me salió ahorita como quiera me la vuelvo a poner de nuevo porque pues para estimularlo y que vaya saliendo más lechita más rápido entonces sí ocho onzas que es normalmente lo que sacaría de ocho a nueve dependiendo entonces pues sí me saca la leche que es que me sacaría la la pompa regular que va a la pared entonces pues sí tiene demasiada fuerza para una pompa que nada más tiene un motorcito chiquito y la cargas dos, tres, cuatro horas y ya tiene vida para unas dos horas para sacarte leche te saca de un apuro la verdad sí la recomiendo como les digo la ven de la tienda Joyful Life en Amazon les voy a poner el link aquí abajito y bueno chicas no olviden darle like a este video si les gustó mi explicación y si les gustaron estas pompitas que pues te ahorran muchísimo dinero muchísimo tiempo de estar pues ahí pegada a la pared sacándote la leche con las pompas regulares y esa espectra medela a la loti creo que se llama entonces pues si te ahorra demasiado dinero son súper prácticas de andar haciendo de comer o haciendo qué hacer barriendo trapeando la verdad sí te ayudan demasiado nada más si lo dan usar para hacer qué hacer es también no vayan a agacharse porque sí se les puede salir leche por aquí por arriba aunque si de a tope pues sí se te puede empezar a hacer leak y salir entonces pues sí no olviden dejar su manita arriba si quieren el video de cuál es mi sketch para hacer pomp cómo le hago para sacar demasiada lechita pues entonces déjenme comentarios aquí abajito para también hacerles ese review y ese no ese review ese video y pues sí muchas gracias por estar aquí hasta el último segundo del video y pues nos vemos en la próxima bye bye